Star Citizen Hola citizens, que tal? Saludos desde el sistema Corel. Ciudadanos y ciudadanas imperiales, en este video haremos una pequeña editorial acerca de todo lo que vivió Star Citizen en los últimos días, así que sin más, vamos a poner manos a la obra. Star Citizen Sin lugar a dudas, Star Citizen vive generando adeptos y detractores, amores y odios, polarizando cada vez más, con el correr del tiempo, las opiniones de un lado y de otro. En el último mes, nos referimos a mayo, hemos estado hablando en diferentes videos acerca de los eventos que se avecinaban, los cuales podríamos decir habían sido anunciados con bombos y platillos desde el cuartel general de Cloud Imperium Games. Estos eventos incluían el Invictus Launch Week, novedades o actualizaciones acerca del camino que va tomando Escuadrón 42, y por último, lo que quizás había generado más color, era la presentación sobre finales de mayo del esperado, por muchos, teatro de guerra. Para quien no sepa, podríamos resumir que este modo de juego al mejor estilo Battlefield, por aire y por tierra, con puntos de captura y todo lo que conocemos de dicho estilo, es la apuesta de SIG para encontrar el punto justo de balanceo en muchos aspectos, desde el daño que generen pequeñas armas, hasta la estabilidad de los servidores. Observando las tres características mencionadas y el resultado final que obtuvieron, podríamos decir que el pasado mes de mayo, terminó siendo casi catastrófico para Cloud Imperium Games, y digamos que fue una especie de desastre, entre paréntesis, ya que el aumento en las arcas de la empresa que se dio gracias al Invictus Launch Week y la venta de naves, fue realmente positivo, incluso podríamos decir más de lo esperado. Grandes naves capitales, que superaban los 1500 dólares, apenas duraron minutos a la venta, antes de agotar su stock, pero claro que este punto positivo que cosechó la empresa, se vio apañado por el penoso rendimiento durante dicho evento de los servidores. Nuevos y viejos usuarios, tenían grandes expectativas puestas en él, pero gran parte de ellas se vieron derrocadas ante el cúmulo de errores que recibieron, sobre todo en los primeros días del evento, desconexiones, crasheos, imposibilidad para entrar, incluso quien les habla, estuvo imposibilitado de ingresar por el término de tres días, algo realmente frustrante. Una vez dentro, los jugadores debían padecer errores 30k u otros, generando, podríamos decir, un malestar y frustración, no solo en aquellos jugadores que llegaban a intentar ver de qué trata el universo de Star Citizen, sino también en los jugadores asiduos, que diariamente ya padecían con dichos errores, pero claramente en escalas inferiores. Este evento al que podríamos encasillar en el marco de recaudatorio, tuvo como punto a favor la presentación de naves como el Javelin o las Idris, enormes fortalezas con las que los jugadores pudieron disfrutar del evento, pasando realmente muy buenos momentos e incluso generando una jugabilidad inesperada, enfrentando a dicha flota. Una vez más la comunidad generó esa diversión o como dijimos jugabilidad, que a veces a Club Imperium Games le cuesta aportar al universo persistente por una razón u otra. Respecto al teatro de guerra, como les hemos contado en otros videos, estuvo en fase de testeo y para sorpresas de unos y otros, el rendimiento fue algo pobre, debido a los bugs, lag, desincronización o la baja tasa de FPS que experimentaron los jugadores. Claro que podríamos aceptar este bajo rendimiento cuando se trata de una nueva implementación a gran escala, pero como todos suponíamos, los problemas serían menores, dada la experiencia obtenida no solo en el PU, sino también en Arena Commander y Star Marine. Aunque el rendimiento de este último, bueno, siempre dejó algo que desear. Por lo que podríamos decir que la segunda meta del mes de mayo, aunque se vio cumplida dada que el testeo se llevó a cabo, también se vio frustrada debido a los grandes problemas que presentó este nuevo y flamante modo de juego en su fase de testeo. Por último, las actualizaciones y novedades referentes a Escuadrón 42, que la comunidad iba a recibir en dicho mes, también se vieron frustradas, pero en este caso, por diferentes circunstancias, que solo son rumores y quizás se encuentren lejos de ser certezas. El problema aquí es que cuando no se dice nada, no es para evitar spoilers, sino por el simple hecho de que las noticias quizás no sean las esperadas o no sean buenas. ¿Qué reflexión nos queda? Bueno, sinceramente es difícil. Salvo la falta de información de Escuadrón 42, podríamos decir que los otros dos puntos se cumplieron, aunque las formas, bueno, no han sido las mejores. Claramente Star Citizen se encuentra en un punto crucial para su desarrollo, donde tecnologías vitales vuelven a demostrar la importancia de su presencia y, como dijimos, desarrollo. Y caché, server machine, persistencia, son algunos de los pilares fundamentales que el proyecto está pidiendo como agua en el desierto. No son pocos los que se preguntan si será posible llevar adelante tecnología como la malla de instancias o servidores, pero sobre todo que ésta funcione como una sola instancia de gran tamaño de forma correcta. En tanto que otros aseguran que aún no existe tecnología posible que sea capaz de transmitir semejante cantidad de datos en tiempo real mediante la conexión de red entre usuarios y dichas instancias. Las variables o variantes que podrían plantearse son muchas, sin lugar a dudas, en cuanto a posibilidades o planteos verosímiles acerca de todas estas tecnologías. Pero como la única verdad es la realidad, podemos asegurar que lo único épico durante el mes de mayo fue la recaudación obtenida por la empresa y el padecimiento de gran cantidad de jugadores ante diferentes situaciones que se ocasionaron con el correr de los días. Entonces, ¿será posible llevar a cabo el inmenso desarrollo que aún requiere Star Citizen? ¿Será posible que 50.000 Idris estén al mismo tiempo dentro del universo? Ustedes se preguntarán cómo llegamos a este número. Tengamos en cuenta que hay más de 2 millones de usuarios registrados, de los cuales sólo tomaremos un millón como los que tienen acceso al juego, y de ellos sólo un 5% los que tienen naves capitales, en este caso tomamos la Idris de ejemplo. Bueno, sin dudas, son preguntas que no tienen respuestas y sólo nos queda seguir creyendo o confiando en este sueño que intenta concretarse paso a paso. Ciudadanos y ciudadanas imperiales, ¿cuál es su opinión? ¿Ven esto muy lejos? ¿Ven algunas cosas imposibles? ¿Creen que Cloud Imperium Games se complica más de lo que debería? ¿O que va tras un sueño difícil de concretarse hoy en día? ¿Creen que ha bajado el desarrollo y ha aumentado su marketing? Bueno, espero su opinión que como siempre hace que nuestro video sea mejor valorado y es muy interesante siempre leerlos a todos. Nos vamos recordándoles que pueden seguirnos en Twitch, Facebook, Instagram y Twitter. Pueden dejarnos su like o suscribirse si aún no lo han hecho. Y sin robarles más tiempo, nos vamos saltando hacia un nuevo objetivo, diciéndoles, citizens, buena vida a todos. Y ya saben, si salen al verso, huelen seguros. Adiós. Adiós.